Muy buenas tardes. Señores, esto es alucinante. Resulta que el Ministerio de Pablo Iglesias, este rollo de asuntos sociales, Agenda 2030, etc., etc., bueno, pues resulta que el señor Pablo Iglesias se quiere gastar alrededor de unos 70.000 euros en proceder a la traducción de los documentos oficiales que emanan de su Ministerio y de su Vicepresidencia, porque hay que traducirlos en todas las lenguas cooficiales españolas, es decir, no va a ser castellano, que es el que manejamos todos, no, tiene que ser también en gallego, tiene que ser en catalán, en euskera, y hombre, ya si no puedes también, pues hombre, lo podemos hacer en bable y en silbo gomero. ¿Eh? El señor Pablo Iglesias, esto es de verdad, o sea, es que esto es indignante. O sea, en un momento en que estamos, como estamos, que estamos con más de 5 millones de parados oficiales, que en realidad son muchos más porque no estamos incluyendo los de los ERTE. Que están cerrando empresas, que tenemos la situación que tenemos, y el señor Pablo Iglesias y su patulea, pues nada, gastándose el dinero en auténticas imbecilidades, porque esto es una auténtica imbecilidad. Porque a mí, sinceramente, ¿qué hay que les diga? Oigan, el castellano lo manejamos todos, o sea, vamos a ver, ¿por qué tenemos que traducir un documento en gallego? ¿Acaso en la Generalitat, por ejemplo, te traducen un documento del catalán, te lo pasan al castellano? Pues no, te dicen que aprendas catalán. Pues oiga, señores, aquí estamos en España, así que nada de estar aquí. Gastándonos además, como digo yo, si tuviéramos dinero para gastarnos, pero es que no tenemos ese dinero para gastarnos. Así que déjense ustedes de idioteces, déjense de imbecilidades, por favor, y vamos a lo sencillo, a intentar preservar todo el dinero para las ayudas, para la gente que realmente lo necesita. Y esto, sinceramente, es una verdadera sopa pollez y una auténtica chorrada. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz lunes. Gracias.